Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica, que como sabéis llega a vosotros desde una ubicación desconocida del hemisferio norte. Y hoy además tenemos público, no lo podemos mostrar, luego sí, le daremos la vuelta a una de las cámaras, para que sea este enorme auditorio en el que no vamos a pedir aplausos para que la gente no se dé. No, por igual nos nos concentramos. Absolutamente abrumados por nuestra capacidad de convocatoria. Y hoy, pues como siempre, tenemos a los mosqueteros. Bueno, a mí ya me conocéis, aquí tenéis a Ejel Rodríguez. Buenas tardes. Y a Jorge. Hola, buenas tardes. Y lo que vamos a hacer es comenzar, sin encuentro del asunto, con los Breaking News. Bueno, la Breaking News me ha dicho Jorge que son los misiles polacos. O el misil polaco. El misil polaco ucraniano. ¿Crees que cuente yo algo? Sí, por favor. Bueno. ¿Quién es el que más sabes? No, no es cuestión de que sepa más. O sea, hace dos días, el martes pasado, sabéis que por la noche, se produjo la noticia realmente muy llamativa de que dos misiles habían caído sobre Polonia. Afirmaba además que eran dos misiles rusos, así lo afirmaba Associated Press, en el primer sueldo de noticia que había aparecido. Y todas las cadenas y todos los periódicos y todas las agencias de prensa se basaban en esa noticia de Associated Press que, bueno, pues inmediatamente yo pensé que había que comentar. Y por eso hice un directo el martes por la noche para comentar qué implicaciones podría tener el hecho de que se hubiera producido bien un accidente, es decir, que los misiles fueran rusos, pero hubieran caído por accidente sobre Polonia, es decir, que disparando sobre un objetivo de 600.000 kilómetros cuadrados hubieran fallado los rusos, hubieran dado más allá. Si hubiera sido un rebote, es decir, se hubiera producido un accidente y por lo tanto pudiera haber caído un misil ruso, un misil ucraniano, o bien que Vladimir Putin hubiera hecho de forma intencionada un ataque a Polonia para tentar cuál es el ánimo de la alianza atlántica y también para advertir que está llegando el momento de hacer una negociación, oiga, no vayamos a tener aquí un accidente que escale la situación. Entonces, yo comenté eso sobre todo porque le mandé un WhatsApp a mi experto de cabecera en cuestiones militares, a Lago Rodríguez, y Lago me dijo, mira, si son dos misiles y han caído fuera de los objetivos, han caído sobre Polonia, es muy difícil decir que los dos a la vez han tenido un accidente. Ha tenido un fallo técnico y de repente han caído porque sí, en un país, es un objetivo que no era el que se presumía y por lo tanto, si ha sido así, pues podemos estar ante la hipótesis de que efectivamente se ha producido un ataque intencionado. Bueno, afortunadamente a lo largo de esa misma noche ya a las pocas horas empezó a hablar de que era un cohete S-300, es decir, un cohete antiaéreo de las Fuerzas Armadas ucranianas que seguramente intentando derribar un misil pues había desviado y había caído en Polonia con la mala suerte de caer en una granja y matar a dos personas. Y a lo largo de la noche, esa hipótesis, por lo que se iba conociendo, sobre todo por parte de la inteligencia estadounidense, pues iba verificándose que efectivamente había sido un misil ucraniano. Y por eso, al día siguiente, pues ya lo sabíamos todos, hubo la reunión de la OTAN en donde salió el secretario general, Jens Stoltenberg, para decir que efectivamente todo apuntaba que había sido un misil ucraniano. Y ahí, bueno, pues ya habrían otras cuestiones que eran interesantes. Porque ese misil había caído en Polonia por tratar de derribar el mayor ataque de misiles que había realizado Rusia contra Ucrania desde el comienzo del conflicto. Y por otra parte, había otra derivada que la verdad que nadie ha comentado, que me parece súper interesante, que es la de cómo es posible que caiga un misil en la Unión Europea y los que tengan que decir qué misiles sean los Estados Unidos y no la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea no tenga la agilidad en términos de inteligencia militar como para llevar allí a alguien, hacer el análisis del asunto y que tengan que ser, en realidad, los Estados Unidos, los que vayan allí, lo miren y digan, pues fíjese, sí, efectivamente... Por trayectorias y todo lo demás. No, no, lo que sea, pero me parece que es, bueno, pues otro elemento más de crítica o de autocrítica hacia nosotros y a nuestra posición inane, en términos geopolíticos, en el mundo. Bueno, y bueno, ahí lo dejo, no sé cuál es la opinión. Yo ya he contado esto, ya he hablado mucho sobre el tema. Hombre, lo mejor de esto es que se ha esperado a analizar la situación en lugar de tomar decisiones en caliente, lo que se hace de vez en cuando. Eso es lo que hay que hacer. Había mucha posibilidad de tomar decisiones. Ya, pero bueno. Cuando hay un movimiento... La Alianza Atlántica no se pone en marcha porque hay un pepino en un sitio y al día siguiente están lanzando misiles. Tienen que reunirse. Luego comentamos esto. Y a mí me ha llamado mucho la atención que los medios de prensa inmediatamente, sin pensar en nada más, dijeron misiles rusos. Ya, directamente. Bueno, eso hay que comprobarlo, lo entiendo yo. Es una cosa relativamente importante. Claro, eso le ha permitido, le ha dado a Rusia una especie de baza en este momento de la negociación. Los rusos han agradecido, han reconocido el papel de Estados Unidos en el análisis de la situación. Han hecho lo que tenían que hacer y han ayudado a quitar este problema de medio. Pues la relación inicial de Rusia fue nosotros no hemos ido. Esto es una, digamos, un ataque de falsa vendera ucraniano, como suele ocurrir. Y es una provocación de los ucranianos. Tampoco yo sabía nada, me parecía. Nadie sabía nada. Ni los rusos. Lo que pasa es que es curioso que Zelensky sigue insistiendo. Sí. Es como decir, por el amor de Dios, vengan aquí a la OTAN y resolvamos este problema de una maldita vez. ¿Qué va a decir el pobre? No, pero ahí yo creo... No, pero ahí yo creo... No, pero ahí yo creo que Zelensky se ha equivocado, porque estaba claro que el análisis de la situación al final pondría en claro lo que estaba pasando. Es muy raro que él no sepa que había sido un problema que podía haber sido causado por sus propias defensas antiaéreas. Eso tienen que saberlo. Evidentemente no saben exactamente dónde va a caer, pero si saben que eso puede ocurrir, entiendo yo. Bueno, lo que pasa es que era mucho más divertido la hipótesis de que fuera un fallo. Era muchísimo más divertido. Sí, pero... Hemos visto los misiles rusos fallar a menos por 35 kilómetros, pero los hemos visto fallar. De eso hay... Sí, pero en este tema tan delicado. Porque una cosa es que falle un misil ruso y se vaya en territorio ucraniano 20 kilómetros más allá. Y otra cosa es que vaya que en territorio colaco. Eso tendría, que no tiene afortunadamente implicaciones de otro tipo. Entonces ahí yo creo que Zelensky se ha cedido claramente a este nivel. Y entonces inmediatamente los rusos lo han aprovechado. Ya han apretado la clavija de un proceso muy sutil que está relacionado con esto y es el que queríamos hablar. De todo lo que se ha dicho y no se ha dicho en la cumbre de Bali entre los distintos países. El tema evidentemente es cómo llegar a un coma final de esta invasión o de esta guerra. No voy a decir alto el fuego, armisticio, trata... No. Algún tipo de final. Algún tipo de final. Y eso, como habéis visto en la cumbre de generalmente, ha sido muy significativo. Por ejemplo, Lavrov, que es el que ha ido ahí a que le echasen las broncas, porque Putin le parecía mal. Lógicamente, se ha quedado en casa. Ha ido a hablar con Solve y con Macron. Que son los dos representantes de los países europeos más significativos. Hay que recordar que Solve fue el primer jefe de Estado europeo que estuvo en Pekín. Todos pensamos en ese momento que había ido a hablar fundamentalmente de los intereses económicos de Alemania en China. Sobre todo relacionados con el automóvil, etcétera, etcétera. Pero es muy probable que hablase también de otras cosas. Originalmente eso, pero después también otras cosas. Sabemos que Putin y Macron han hablado mucho durante estos meses. Lo que pasa es que al principio, cuando quedó manifiesto lo que habían hablado, pues parece que Macron no quedaba muy bien en los reportes. Es porque Putin lo desdeñaba un poco y no se ha vuelto a hacer público. Allí hay un continuo goteo de mensajes, de relaciones, de charlas, etcétera, etcétera. Continuamente. Más cosas que se han puesto de manifiesto ahí en la resolución final, de una forma u otra, no es que condene la invasión rusa, sino que condena cualquier posible injerencia en la soberanía de un país. Se plantea que no tiene que haber ningún tipo de enfrentamiento nuclear, que no se pueden utilizar las armas nucleares. Todo va un poco en el mismo sentido. La verdad es que la convergencia hacia la negociación es algo que habréis visto vosotros en los medios de comunicación. El presidente Biden diciendo que hay que recalibrar las posiciones. La reunión, ahora nos recuerda a Lorenzo Vega Hidalgo, la reunión que tuvieron William Barnes, el director de la CIA, con el director del FSB en Turquía. En Turquía. Una cuestión bastante interesante. ¿Qué se estuvieron contando los muchachos? Luego, las llamadas que seguramente habrán tenido a cuenta de este asunto del visil, el general del Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos, Mark Mayden, y el ministro de Defensa ruso, Shoigu. Estas cosas, porque es verdad que, aunque las comunicaciones entre Rusia y la OTAN parecían rotas desde el año pasado, porque en octubre del año pasado expulsó la OTAN a seis de los ocho embajadores que tenían los rusos en la embajada ante la OTAN por espionaje. Y entonces los rusos dijeron, muy bien, pues nos llevamos a la embajada. O sea, si me echas a seis de ocho... Y el teléfono. Y el teléfono y todo. Y entonces parecía que se habían cortado. Y así no pagó el alquiler. Pero lo que pasa es que siempre existen estos vínculos de comunicación. También ocurre en el Estado Mayor de China y los Estados Unidos a cuenta de Taiwán. Tienen que tener alguna comunicación siempre. No vaya a ser que un misil caiga donde no debe. Y hay otro vínculo de comunicación que seguramente funciona, pero no nos enteraremos nunca. Y es que Xi Jinping tiene evidentemente una línea directa con Putin y ahora está hablando varias veces con Biden. ¿Han hablado solamente de la guerra comercial? Poco probable, ¿no? Habrán hablado de muchas cosas. De Taiwán creo que mucho porque... Esto está en los periódicos. Bueno, porque lo han dicho principalmente los miembros de la delegación de Estados Unidos. Que Xi Jinping se marcó una historia política de Taiwán muy larga. O sea, que estuvo ahí contándoles cómo había sido el autogobierno de Taiwán. Como diciendo, nosotros amamos mucho a Taiwán y estamos al detalle de todo lo que han hecho. ¿Qué es lo que van a hacer? Que es una cuestión para mí. Acabaron como muy amiguetes, ¿no? Se les veía a los dos. No, no, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, acabaron superajeros. Pero que allí... Tan amiguetes... Bueno, eso habría que ver si tan amiguetes como con Trudor. Que luego hablaremos de las... Sí, pero bueno, amiguetes... ¿No nos estamos adelantando? Esto no era parte de las noticias de luego. No, no, no. Esto es lo que estamos viendo ahora es... Yo por meter cosas que tengo. Quería comentar una cosa que me llamó mucho la atención, que ha sido el papel de Erdogan en Bali. Tanto antes como después, pero sobre todo después en la crisis, y ha hecho cosas de Erdogan muy divertidas. Pero muy, muy, muy divertidas. Lo primero que hizo, como buen mediador que es, dice... Yo me creo a pies juntillas la versión rusa, sin preguntar. O sea, no se esperó a que la OTAN mandase y dice... No, no, no. Yo no tengo por qué desconfiar de la versión rusa. Primer punto, en tal y como estaba la partida, que se apunta. La segunda es que se despide allí diciendo... Yo en cuanto llegue a Ankara, hablo con Vladimir y tratamos de reanudar las negociaciones de paz. Que es justo lo que parece que el misil torpede abra. Porque en los momentos a las 8 horas de la tarde, dices, a ver, a ver, porque sí, tienes que investigar si el misil cayó o no cae. Pero claro, si el misil es el primero de 200, pues lo mismo lo tienes que pensar mucho y tienes que reaccionar. Es decir, hay el juego de tensión, de nervios, tuvo que ser interesante. Pero bueno, lo que me llamó mucho la atención, que es lo que me encanta de estos procesos, es el teatrillo de fondo que se monta detrás. Biden convoca una minicumbre de la OTAN allí con... Estaban varios, estaban Trudeau, estaba Pedro Sánchez, Matronzoz, pero no invitan a Erdogan. No invitan a Erdogan y Turquía es el segundo país más importante militarmente de la OTAN. A la pregunta de por qué no estaba en la reunión, Erdogan responde, no tengo por qué ir a las reuniones no importantes. Estuvo muy fino. ¿Por qué estuvo tan fino? Estuvo tan fino porque Turquía está ganando cada vez más puntos para convertirse en el mediador neutral, vamos a decirlo así, aunque sea un país de la OTAN, entre Turquía y... Es decir, yo creo que el proceso, no podemos decir el proceso de paz, pero sí las negociaciones, yo creo que van a ir poco a poco encarrilando. Nadie duda, por ejemplo, que se ha hablado muy poco de esto, pero por todo el lío del misil este emigrante, que todavía nos tienen que explicar las trayectorias esas, cómo funciona. Que el acuerdo para el trigo se va a ampliar el plazo finalmente, cosa que hace 15 días se daba prácticamente... Y además, perdona que apostille, hay intención de la ONU de ampliar eso a los fertilizantes, no solamente cereales, sino también fertilizantes, porque de cara a las próximas plantaciones de buena parte del mundo y a las cosechas, sin fertilizantes el rendimiento es muy pequeño. Y ahí los africanos, lógicamente, están muy encima del tema, ¿eh? Muy, muy encima del tema. Yo quería apuntar respecto a lo que dices tú de Erdogan, que el escenario que parece que se abre es que, digamos, Erdogan va a ser el mediador no oficial, pero público. Y luego habrá mediadores no oficiales mucho más de canales privados, que no los conoceremos, que no los conoceremos, y por ejemplo, si Shinspin sea uno de los principales, que van a jugar un papel súper importante. Para el que va a dar la cara va a ser Erdogan. Parece, vamos a ver, no creo que ninguna de las dos partes se niegue a aceptarlo. Evidentemente Putin no, Zelensky tampoco puede evitarlo demasiado, tiene demasiadas cosas en conjunto, tiene una frontera, tiene un mar negro y medio entre las dos cosas. O sea que Erdogan se va a plantear como mediador no oficial, porque no puede ser un mediador oficial en un asunto de semejante calibre. Es siempre un oficial público. Y luego habrá canales privados que se irán interlazando por debajo y que tendrán de vez en cuando una relación con Erdogan. Es decir, que lo que haga Erdogan a veces responderá a lo que se esté haciendo en esos canales privados entre las distintas partes. Casi seguro. Entonces eso, tenerlo en cuenta. Por un lado está Erdogan y por otro lado está... Vamos a ver, es obvio que Xi Jinping puede hablar con Putin y que Biden puede hablar con Zelensky. Y por hablar me refiero a planteamientos muy generales. Xi Jinping nunca le va a presionar a Putin. Jamás. Porque no es el estilo de los chinos de ninguna de las maneras, pero sí le puede sugerir o dejar de apoyar en algunas cosas. Y Biden en principio tampoco va a presionar a Zelensky, pero sí puede sugerirle directamente o vía Alemania o vía Francia y tome determinados caminos. Yo creo que hemos hablado bastante del asunto y si os parece pasamos a hablar de las noticias. Muy bien. Sí. ¿Quién va a atacar primero las noticias? Jorge Jóvenes. Empezamos por África, Asia, lo mejor posible. Bueno, pues vamos a empezar por América. La noticia positiva es que la semana pasada ha habido un encuentro entre el presidente argentino, Alberto Fernández, el de Colombia, Gustavo Petro y el de Francia, Manuel Macron, que parece que tienen intención, y hay un cierto acuerdo previo, de mediar entre Maduro y Guaidó en Venezuela para llegar a una especie de acuerdo que permita llegar a las elecciones presidenciales del 24 con un proceso relativamente limpio, que se puedan presentar todos, que no haya interferencias de unos y de otros. Digo que el objetivo es ese. Pero están empezando. En realidad esas negociaciones las empieza Petro. Pero, lógicamente, que primero ha intercambio, intercambio de embajadores con Venezuela, ha puesto en marcha relaciones comerciales, porque sabe que le conviene tener la frontera abierta. Muy probablemente él convence a Alberto Fernández de que se sume a la causa de la mediación y después Macron, que quiere estar en todas, en casi todas las mediaciones del mundo, que yo conozco, pues está Macron así como lo hace, se suma a eso. De cualquier manera, eso es algo positivo, que veremos cómo sigue. Ahora nos vamos a África. Aquí hay noticias buenas y malas. La tregua en Etiopía parece que progresa por ahora. En realidad, como os comentamos el otro día, más que una tregua es una derrota del Frente Popular, la delegación de Tigray, con lo cual las cosas están bastante claras, pero ha empezado a fluir la ayuda humanitaria y los convoyes se empiezan a llegar. Donde las cosas están mucho más complicadas es en el este del Congo. Hay varias cosas a la vez. Por un lado, se va a crear una fuerza de interposición con soldados de los países del este de África. Han empezado a llegar los keniatas, al final van a ser 900, han de llegar 120, 140, porque en el este, en el oste del Congo, la población no confía en la fuerza de pacificación de Naciones Unidas, en Urso, en absoluto. Los están prácticamente empujando a los barracones para que se retiren y que se vayan. Por otro lado, tenemos esto. Por otro lado, tenemos que el M23 está conquistando ciudades en la parte de Kibu, al cabo, Kibu Norte, cerca de Goma. Y, por otro lado, el expresidente de Angola, Joe Blubrenso, que está actuando en nombre de la Unión Africana como mediador, se va reuniendo, va directamente de Kinshasa a Kigali para hablar con Shisei Kedi y con Kagami, vuelta para aquí, para allá, vuelta para aquí, para allá. Está la cosa bastante complicada. Hay señales positivas y hay señales negativas, en general. Pero, bueno, mejor eso que no cualquier otro tipo de, digamos, problema. Y, yendo a Asia, hay dos cosas. Como sabéis, desgraciadamente, hubo un atentado en el centro de Estambul, pero el centro, hace varios días, es con al menos seis muertos inicialmente. El gobierno de Erdogan ha dicho que los responsables son kurdos que viven en el norte de Irak, en la parte del norte de Irak, que en la práctica es independiente del resto de Irak. Tiene un estatuto de autonomía muy importante porque, además, se incluye dentro de la Constitución. Entonces, no sabemos, esto tiene que evolucionar, evidentemente, porque, además, en esa parte del Kurdistán hay dos movimientos kurdos enfrentados entre sí. O sea, que, ojo. Bueno, eso lo que implicará para las negociaciones de entrada de la OTAN de Suecia. De Suecia, por ejemplo. Le van a apretar todo lo que puedan a Suecia precisamente por eso, porque estaban... Porque son kurdos. O porque se supone que son kurdos. No, no, vamos, kurdos son. Sí. La cosa es que estén relacionados. Luego los terroristas, evidentemente, bueno, lo que dicen los supraneros es precisamente eso. Y la última noticia parece no significativa, pero lo es. En Irán, el martes pasado, como consecuencia de los enfrentamientos contra la policía, se cerraron buena parte de los comercios y, sobre todo, cerró el Gran Bazar, que es una cosa bastante inusual. Entero. Es el centro de la vida comercial de Irán. Además, digamos, los comerciantes de bazars y de instituciones similares en otras partes del país son de los que más apoyan al régimen porque, desde el punto de vista económico, tienen muchísimas ventajas. Fundamentalmente por el hecho de que al no haber apenas comercio internacional, pues yo gané mucho más dinero. Entonces, el bazar es importante. Se ha cerrado eso y luego, por si acaso, ya por añadir cosas, es decir, el movimiento va creciendo. No tiene fuerza, pero va creciendo. Ha habido dos o tres futbolistas de la elección de Irán que han renunciado a ir al Mundial. Han dicho que no van. Otro bastante conocido ha dicho que a lo mejor no juega. Eso no tiene efectos políticos, pero sí tiene efectos sobre la imagen ni sobre la situación interna de los iraníes. Bueno, la verdad es que la gente no... Ay, perdón. Desde que mi cronzo no funciona porque no funciona. Un día. Estaba buscando un cable para ver si podríamos tener una cuarta cámara. No tenemos cable. Bueno, luego lo vemos. A ver si tenemos. ¿Lo del canal de la mancha? Sí, lo del canal de la mancha. Mejor lo cuentas tú que tú eres un funcionario europeo casi. ¿Tú qué le has pasado nada? ¿Tú qué le has pasado nada? Cuéntanos. Bueno, lo contamos nosotros. Siempre, muchas veces hemos comentado noticias aquí sobre el hecho de que algunos países, la Unión Europea en algunos casos ha pagado a Turquía para que los emigrantes que vienen de Siria y Afganistán, etcétera, etcétera, no lleguen a la frontera de la Unión Europea. Bueno, eso acaba de pasar en la frontera entre Francia y el Reino Unido. Como sabéis, hace ya varios meses hubo varios intentos de inmigrantes de pasar por el paso del Calais porque quieren al Reino Unido. Yo no sé por qué quieren al Reino Unido y no quedarse en Francia. Bien que se está en Francia. Bien que se come en Francia. Claro, a ver. Mucha hoja. No, sobre todo por la política migratoria del Reino Unido. Es van a coger y van a mandar a Ruanda. Entonces, esa presión continuada llevó a enfrentamientos diplomáticos entre Francia y el Reino Unido y allá, un acuerdo. El acuerdo consiste en que Francia va a incrementar la presencia policial para controlar, ojo, a los migrantes irregulares, aquellos que tengan papeles, vengan de donde vengan, vengan de donde sean adelante. Para controlarlos va a incrementar la fuerza policial que tiene allí. ¿Pero cómo? Pues con fondos del Reino Unido. El Reino Unido va a pagar a Francia, le va a pagar dinero, exactamente igual que a la Unión Europea a Turquía, para que incremente las fuerzas policiales y contenga la inmigración irregular. O con Marruecos. O con Marruecos. Es que estamos hablando siempre de lo mismo. Y parece que en algunos casos eso es un planteamiento casi, casi colonialista. Estamos dándole dineros para que no vengan aquí los inmigrantes. Pues se está pasando entre Francia y Reino Unido. Bueno, ya veremos lo de Marruecos. Hoy había un rumor en las redes que no he podido verificar. La idea es que hay un plan entre España y Marruecos para convertir aceite y melilla en una especie de plazas que no son de soberanía de nadie, que fueron ciudades francas. Me parece una cosa realmente muy sorprendente. Pero bueno, veremos si... Sí, sí, porque a cambio de esta colaboración migratoria y tal, parece que el gobierno español está pagando ciertos peajes. Esto del Reino Unido pero van a pagar porque hay que tener cuidado con estas cosas. Estos han comprometido a pagar pero luego tienen que desembolsar el dinero. Pero bueno, esa ya es otra. Sigo yo que teníamos. Bueno, como era de prever, Donald obviamente ha decidido que se presenta, lo tenía decidido ya. hay bastante contestación. Bastante más de la que yo me esperaba en el Partido Republicano sobre su candidatura después del resultado del otro día. Pero bueno, al final no le ha ido tan mal porque esta mañana ya se ha sabido por fin que tiene mayoría en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, como era de prever, tratará de hacerle la vida imposible a Biden lo que queda de legislatura. Pero, los primeros análisis políticos que he leído es que no lo tiene tan fácil. No lo tiene tan fácil porque el propio Partido Republicano del Congreso está dividido. Entonces, la democracia norteamericana no es la democracia española, no se vota con bloques, tienen que negociar con cada uno de los representantes y es probable que Biden incluso lo tenga más fácil de lo que parecía. Me permite una pequeña... Vamos a ver, porque es verdad que se ha dicho que Donald Trump había salido muy perjudicado de estas elecciones de medio mandato porque él había estado apoyando a una serie de candidatos y eso le había salido fatal. Entonces, el otro día, a excepción de los últimos elegidos en la Cámara de Representantes, el otro día me dio por buscarlo, a ver cuántos habían respaldado el bueno de Donald, en la Cámara de Representantes, en el Senado y después en los gobernadores. respaldó a 24 candidatos del Senado y salieron elegidos 17, el 74%. En la Cámara de Representantes había apoyado a 158 y se eligieron 147 cuando yo lo había visto, el 93%. O sea, yo no diría que es exactamente un fracaso, por ejemplo, en la Cámara de Representantes. Sí lo es en el Senado. Ahora, en los gobernadores es donde se dio la bofetada tremenda. Había respaldado a 20 y solo se han elegido 9 de los que él respaldaba. Lo cual quiere decir el 45%. En 2020 él respaldó a 10 y salieron 7. O sea que no creo que se pueda hacer esa lectura absoluta, es decir, los candidatos que ha apoyado Donald Trump han salido perjudicados, muy perjudicados en las elecciones, pero es verdad que muchos sí han salido perjudicados. por ejemplo, en Arizona, que era lo que estaban todos esperando, ahí gana una candidata y al parecer no es nada buena dando imagen en los discursos que no tiene ese atractivo que suelen tener los candidatos electorales, que no tenía una buena plataforma frente a una señora que había sido presentadora de programas de televisión absolutamente trumpista, muy partidaria. ¿Era esta la que dijo que era la versión femenina de Trump? Sí, la de la de la... Carrie Lake. Sí, esta era, La otra es Marjorie Taylor que yo el otro día no me acordaba de su nombre, que esa es casi peor. No, sí. Personaje de cuánum, de estas que era... Lo que pasa es que los republicanos lo tienen muy complicado porque el tirón de Donald es incontestable, es decir, hay una gran parte del electorado republicano, ya vimos los números el otro día, sobre todo en los condados rurales, que le va a seguir apoyando. Perder a Donald en la carrera presidencial le puede pasar una factura importante al partido republicano porque Ron de Santis se postula, pero veremos a ver el tirón que tiene Ron de Santis en los estados del norte, en los Dakota, o sea, que no tienen una decisión fácil por... A ver, sí, además... Hombre, entre Donald y Ron... Ya, ya, pero esto ya sabes que es al peso, es decir, cuántos me traes y cuántos no me traes. Pero tened en cuenta que el proceso norteamericano va por elecciones locales, por caucuses. Entonces, no se trata de que el partido republicano o el demócrata tenga preferencias que las puede tener el staff respecto a un candidato otro, sino al apoyo que consiga cada uno de ellos que vaya incrementando ese apoyo. Y eso es lo que yo por lo menos no conozco cómo están las cosas en los pequeños condados, en los estados donde se van a ir haciendo esto que todavía queda un año para el cual. Entonces, primero, dependerá de quién se presente, con qué ideas se presente y con qué fuerza pueda traer el voto local de cada uno de los sitios. A día de hoy, yo diría que Trump es favorito para la nominación republicana. Para nominación. Que eso luego pueda llevarle a la Casa Blanca o no, es otra cosa distinta. Pero por ahora yo entiendo que sí es favorito. Porque a veces se está planteando en la presa y en los medios se están poniendo los focos en candidatos republicanos pensando que son adecuados para enfrentarse a Trump. ¿Desde qué perspectiva? Porque parece que hay un deseo de que los republicanos elijan a alguien que no sea Trump. Es que al final no son los republicanos, son los votantes, son los electores que se inscriben en cada una de las asambleas locales los que eligen a los candidatos. Hay que tenerlo claro. Yo creo que en este momento Trump ganaría la elección republicana. Ahora, dentro de un año y medio, no lo sé. A ver, ahora no hay dudas. No hay dudas. Otra cosa es que eso digamos pudiese generar una división en el partido republicano que le perjudicase de cara a las presidenciales. Es otra cosa distinta. Pero inicialmente... Anda, sigue contando cosas. Vale, lo que diga, jefe. Esta es que es... No sé si es noticia realmente, pero porque no sé si es verdad, pero esta semana hemos llegado a la número 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra. No sé cómo nos contarán, ni sé cómo harán la estadística, pero bueno, sacaron la imagen de un bebé de República Dominicana que se supone que es el habitante 8.000 y aquí, como siempre, lo interesante es la dinámica. La dinámica es que hemos pasado de 7.000 a 8.000 en 12 años y se espera que pasemos a 9.000 en 15. Uno podría pensar que si seguimos así pues no vamos a entrar, pero no sé en qué cadena de noticias de un otro día que hicieron el cálculo que si mantenemos la distancia de un metro todos los seres humanos esos 9.000 millones entrarían en la provincia de Serbia. Me parece que sitio queda, pero tendremos que seguir viéndolo sobre todo por el desgaste por la destrucción medioambiental que puede suponer. Vamos a cosas de economía después de Meta ahora le toca a Amazon que también ha decidido así porque ellos lo valen que van a despedir a 10.000 empleados así que sigue la cadena de despidos en las grandes tecnológicas y veremos a ver si como dicen muchos de los augures estamos ante las puertas de una gran recesión y una gran clasofro económica o simplemente es que como Elon Musk ha decidido que va a despedir a la gente porque sí y luego les dice que tienen que trabajar el doble a los que se quedan o sino que les despille también. O sea, yo me tiene ¿cómo decirlo? No me parece que los datos y ahora las indicaciones nos llevan a un escenario de recesión tremenda que vemos en el sur de Europa y luego me sorprendí esta mañana estaba viendo cómo iba el Euribor y el Euribor se resiste a subir del 3% yo no sé qué saben alguien sabe que algo está previo que los aumentos de tipo de interés por ejemplo la zona euro no vayan a ser tan intensos como hasta ahora o sea, me da la sensación de que la próxima subida no será el 0.75 sino que será una subida más moderada. He creído leer sí que se estaba ponderando alguien había hablado del Banco Central Europeo y lo están hablando de 25.2. Los precios del gas están bajando muchísimo y es verdad que no van a bajar todo lo que quisiéramos. Bueno, doy una de las noticias que yo tenía ya que estamos hablando de esto es que el Reino Unido sabéis que tiene un impuesto a los beneficios extraordinarios que era del 25% que han decidido incrementarlo al 35% teniendo en cuenta que la restricción de gas se prevé de largo plazo porque si no vamos a tener gas ruso que nos venga a través de gasoducto vamos a tener que tirar de gas natural licuado y las previsiones de nuevas instalaciones de regasificación son a dos o tres años con lo cual no vamos a tener más gas licuado porque no hay cómo licuarlo los británicos han decidido que ese incremento de los impuestos sea hasta 2028 es decir que no están previendo que el precio del gas va a estar elevado durante un periodo de tiempo que va a ser por lo menos de cinco años y esto es una cosa que es verdad que tenemos que hacernos el cuerpo a ello porque yo lo comentábamos el otro día en el G Polinómicos unos cenarios de cinco años por deponer un tiempo tenemos la dificultad de que el gas va a ser escaso durante un periodo largo de tiempo porque podríamos decir bueno pero cuando vengan las gasificadoras nuevas las nuevas instalaciones que hay muchas planeadas ahora mismo por el mundo ahora tengo un documento sobre eso pues esto se resolverá no es cierto porque al mismo tiempo que se hagan se incrementará la demanda sobre todo en el sudeste asiático entonces ahí vamos a tener cosas interesantes bueno yo he puesto ya mi grano de arena y solo pongo la calefacción central en mi casa dos horas muy bien así me gusta el presidente de comunidad que deja morir tengo que salir por el portal de incógnito porque los abuelos me persiguen que quieren más calefacción pero les tengo estupendo ¿alguna noticia más tenias? sí una que me ha parecido muy divertida y es que según político no sé cómo conseguir una información pero esta sí que divertida pues tarde de estar vestidas de Lisbonne además pues no sé cómo se han enterado pero había unas reuniones bilaterales entre responsables financieros y de los bancos centrales rusos e iraníes para textualmente cito según político pasarse el manual de cómo saltarse las sanciones financieras y al comercio internacional que le hemos puesto a Rusia entonces el manual lo tienen escrito entonces le van a pasar la hoja hasta de Ikea de instrucciones para cómo hacerlo y los iraníes lo están haciendo continuamente eso lo has comentado tú muchas veces que dicen no, no puedes portar petróleo no, pero este país sí, vale llegará al Tamar lo cambian de petrolero y ala Estados Unidos decía el ministro de comercio iraní decía para hacer estas operaciones hacen falta papeles y documentos anda que no se pueden falsificar no todas las veces que nos den la gana o sea ¿cuál es el problema? estos tipos llevan bueno en realidad mucho antes 2018 de forma más importante nada vamos a ver y luego ya la última la gente se sorprende de que existe la golfería como es una no sé un dato se podían meter los modelos macro incluso a nuestros grandes abrigos de Glencore les acaban de meter una demanda por contra sido el monto total de corrupciones a funcionarios africanos en los últimos 10 años por más de 280 millones me parece de dólares algo así calderilla para ellos ahora se entiende por qué se resistían a condonar la deuda de Chad en donde ellos son uno de los mayores acreedores privados los de Glenco sí los de Glenco son uno de los mayores acreedores privados de Chad para poder explotar su petróleo pues en deuda de forma exageradísima sobre todo con los chinos pero con otros países también obviamente ahí están empresas de Estados Unidos de Reino Unido y entonces como tenían una deuda enorme de 3.000 millones de dólares que debe ser como el 27% o el 28% del PIB de Chad querían llegar a algún tipo de acuerdo para la reestructuración o la condonación y entonces cuando dijeron condonación salió Glenco con donación no vamos a reestructurar que yo quiero cobrar y debe ser que claro si no nos queda para pagar la economía no vamos a decir para presuntas cosas bueno ya la última ya está es una noticia muy triste y hay que seguirla también porque se está complicando muchísimo la cosa en Haití el brote de cólera ya se ha cobrado la vida a 136 personas la situación se está poniendo bastante tensa de hecho creo que fue el lunes me parece una de las bandas ha atacado un convoy de la embajada norteamericana o sea que ya ni siquiera seguro para los no ha habido no hubo heridos ni hubo que lamentar víctimas mortales pero la situación se está poniendo bastante tensa bueno pues yo quería este precioso vídeo en el que vemos como el presidente chino Xi Jinping le echa la bronca a Justin que es una de esas cosas no porque sea Justin que sí pero una de las cosas divertidas el que le decía sí que la conversación que habían tenido se había filtrado a un periódico que era inapropiado que esa no era la forma en la que las conversaciones se deben llevar a cabo debe haber sinceridad y comunicarnos bien y con mutuo respeto o de otra forma suceden estas cosas y Trudeau empezó a decir en Canadá creemos en el libre y el diálogo y en un diálogo en franco continuaremos teniendo nuestras conversaciones entonces bueno pues el bueno de Trudeau trataba de salir más o menos airoso del asunto pero lo divertido es que hoy estaba leyendo en Twitter a un geopolítólogo que sigo chino y dice sí sí pero lo que la gente no cayó en la cuenta es que cuando se separan y Xi Jinping se gira hacia la cámara dice muy ingenuo cuando pasa y se está bien este tío es muy ingenuo que me parece que es la noticia se puede interpretar de muchas formas el otro día por ejemplo ayer lo comentaba yo con uno de mis hijos y me decía pero cómo se atreve Xi Jinping esto rompe los protocolos pero es que también hay que entender que cierto grado de madurez parece interesante para este tipo de cuestiones en fin de la política internacional parecía un maestro de escuela regañando a un alumno para mí era la misma me pareció muy divertido y luego como se marcha encima soltándole la perra muy ingenuo me pareció estupendo y ahora si os parece ya hemos acabado con noticias y vamos con la terminia bueno pues te ha tocado me ha tocado y nos vas a hablar yo he puesto ahí de las ventas de armas en el mundo bueno más o menos más o menos de los gastos de los gastos en defensa en el fondo tiene que darlo háblanos de los gastos ponme la primera el primer gráfico por favor sí señorito déjeme que lo busque ya lo tengo ahí estás a ver que lo voy a dar yo primero te voy a poner así como en grande para que estéis los dos ahí fíjate qué bonito pasa que yo no sé si lo van a ver pero bueno ahora lo pongo grande sí vamos a ver por una cosa que tengo que hacer la semana que viene que algunos de los que están aquí presentes ya saben cuál es pues me puse a hacer números de cómo está el gasto en defensa sobre todo hacer números de lo que pasa en China porque todas las noticias que oímos de gasto perdón de la fuerza militar china pues indican que quién deben de tener un ejército de estos de tantos me puse a echar números y lo que hice después con los números fue manipularlos utilizando técnicas bastante rudimentarias de análisis económico entonces en ese primer gráfico que tenías en pantalla el primer cálculo que hice yo lo he visto de hecho en muchos sitios es el reparto del gasto militar en el mundo pero ese reparto del gasto militar que veis en pantalla es el porcentaje sobre el gasto militar total el Banco Mundial da las cifras del gasto en defensa de todo el mundo y luego por cada una de esas regiones y lo que he hecho simplemente ha sido calcular el porcentaje de esa variación entonces sigue ganando Estados Unidos por goleada Estados Unidos representa aproximadamente de ese total mundial en términos nominales más del 40% de todo el gasto en defensa que se hace en el mundo si le sumas lo que hace la Unión Europea el gasto que hace la Unión Europea por pequeño que sea pues resulta que tenemos que todos los países de la OTAN combinados aproximadamente representan en términos nominales más del 50% casi el 55% de todos los gastos de defensa a nivel mundial Asia-Pacífico que es la región más digamos caldeada en estos momentos y donde más está creciendo el gasto militar pues ha pasado de tener el 10 el 15% aproximadamente al salto al 20 la mayor parte de ese incremento ese incremento luego vamos a ver de China y el resto pues andan por ahí me ha llamado muchísimo la atención el nivel el porcentaje que tienen los países de Oriente Medio y del Norte de África en ese porcentaje mundial es bajo pero no es deteñable está cerca del 10% o sea que está nada bien pero ¿qué es lo que he hecho después? pues si me pones el segundo gráfico por favor porque dije pero esto está en términos nominales entonces lo que hice después fue deslactar porque claro la inflación en Estados Unidos y en la Unión Europea es mucho más baja que la de China y entonces lo que hice fue deslactar el gasto y al deslactar el gasto este gráfico es un poco más difícil de interpretar porque hay una línea que es la que está arriba del todo que viene con los con los cuadraditos que es Estados Unidos está en la escala derecha la medición no está en la escala izquierda según lo mire está en la derecha del gráfico y Estados Unidos en términos reales mantiene su 40% pero si cogemos la línea de China que crece muchísimo pero fijaros que crece muchísimo solo de 2008 aproximadamente hasta 2015 y a partir de 2015 se estanca el ser es decir no estamos hablando del total el total ha seguido creciendo pero dentro del gasto militar mundial el incremento digamos de esa participación de China se ha estancado pero fijaros que los números son mucho más bajos ya no vemos ese 12-13% de aumento en el CER sino que nos estamos quedando en un aumento del CER por debajo de 7 puntos porcentuales o sea que sí que ha crecido pero no ha crecido tanto en términos reales China está en un 12 apenas llega y se ha mantenido en ese nivel desde 2015 y Estados Unidos mantiene su cuota del su cuota del 40 luego en el siguiente y lo tengo esto lo tengo que terminar del todo lo tengo a medio acabar en el siguiente lo que hice bueno vamos a ver cómo van las principales potencias nucleares y el esfuerzo que están haciendo interno en términos de su PIB una cosa es que se gasten mucho pero luego hay que ver cómo digamos repercute en ese gasto en la en la actividad económica del país porque no olvidemos que todo esto son impuestos bueno impuestos o deuda pero cualquier combinación de las dos cosas curiosamente China de todas las potencias nucleares es el que hace el esfuerzo más bajo de todos solo el 1,7% de su PIB que es un otro dato que me llamó muchísimo la atención y Rusia sin embargo fijaros es el 4,3% de su PIB con los resultados que hemos visto que tampoco es que sean para tirar cohetes pero en fin entonces tirar cohetes sí digamos tirar cohetes sí tiene verdad don Jorge para tirar cohetes que he dicho que no es para tirar cohetes pero Jorge Pina que sí para tirar cohetes sí pero los tiran mal otra cosa es acertar otra cosa es que tienen que acertar pero si no aciertan bueno Estados Unidos está en el 3,7 que es importante pero claro tener en cuenta que el PIB de Estados Unidos son aproximadamente 18 billones de los nuestros 10 a la 12 de dólares y el PIB de Rusia es 1,7 1,8 que es como el PIB de Italia con lo cuanto sí el pueblo ruso hace muchísimo esfuerzo porque el dinero de impuestos e ingresos del petróleo que se destina a estas actividades de defensa no se destina a gasto de sanidad o gasto de educación con lo cual es una población que vive peor como consecuencia de esto pero volviendo otra vez al tema central de China con 1,7% del PIB es el mismo nivel que España en términos de PIB gasto en defensa así que no están gastando tanto voy a enseñar la última por favor y ya termino me quiero hacer una cosa y es un análisis que va a hacer me va a resultar bastante difícil de hacer porque no estoy encontrando estoy encontrando datos pero estoy contando datos muy parciales y es lógico porque ninguno de los países quiere dar estos datos pero acabaré torturándolos de manera adecuada para que acaben cantando así me gusta tú tortura a los países claro nosotros que estamos en esta mesa sabemos cómo es la función de producción de Cobb Douglas ¿no? sí, sí, mira sí, sí eso lo sabemos vale y la función de producción de Cobb Douglas lo que tiene es capital y recursos humanos ¿no? sí lo que tengo que hacer es combinar como bueno pero eso no le voy a calcular no me toque la nariz pues a veces lo único que queda entonces lo que quiero calcular es de ese gasto en defensa qué parte se dedica a personal y qué parte se dedica a equipo entonces muy probablemente lo primero que he visto pero no he terminado para hacerlo para todos los países ahora te digo por qué porque es bastante divertido es que obviamente como es de prever aunque Estados Unidos tiene unas fuerzas armadas por número que superan el millón de creo que son dos millones me parece de efectivos el gasto en personal es mucho más reducido que el gasto en equipo del resto de las potencias entonces pero los datos es muy curioso porque la OTAN sí publica los suyos cada país de la OTAN publica lo que se gasta en equipo y en mantenimiento pero cada uno en su formato y como quiere o sea no tenemos series ni tenemos nada por el estilo y luego Naciones Unidas tiene también esa fuente de información pero la recoge a voluntad de los países entonces lo que me he encontrado es con un documento chino en chino que es el que manda Naciones Unidas es el que se utiliza no, no es el que tengo que traducir porque no sé lo que pone realmente pero bueno y ya el último gráfico que ya con esto termino es la situación en el Indo-Pacífico que es esa zona tan contestada que no le quiere Estados Unidos que se involucre más la red europea que ya sabéis que yo nunca lo he visto ni lo veré y es para hacerme una idea lo que he hecho ha sido repetir el mismo ejercicio esta vez está en miles de millones de dólares pero solo para hacerme una idea de cuál es la relación de fuerzas todos los países creo que no me he dejado ninguno que aparecen ahí son potencias más o menos involucradas en los conflictos que hay abiertos no armados pero sí geopolíticos latentes en la región de Asia-Pacífico y abajo del todo en la barra tenéis el gasto militar el total de China entonces la relación de fuerzas es si sumamos si fuesen aliados que no lo son si sumamos todo el gasto militar que realiza la India Japón Corea Australia Pakistán Indonesia fijaros que me tengo aquí una colección bastante variopinta sumamos todo su gasto militar no llega a ser el gasto militar de China China no va a ser de momento con el nivel de gasto militar que tiene la gran potencia mundial que muchos auguran que va a ser dentro de unos cuantos años pero desde luego lo que sí que es es el factor de estabilizante en la región por eso está el personal tan nervioso y ya está entonces yo que hago por ejemplo con los vídeos estos que había buscado de fuerza aérea tú me ibas a hablar del ejército yo me he buscado unos mapas super guapos aquí ponemos una música de fondo y nos vamos a tomar algo a ver quién va ahora a continuación pues como fiera si tú o yo voy yo si hay tiempo perfecto dejadme que me busque yo mi presentación lo que iba a contar porque como siempre voy con el gancho vamos a ver yo quería hablaros hoy de perdonadme quería hablar de Filipinas y del cambio que se ha producido en la política de defensa de Filipinas recientemente seguramente no os acordaré porque de estas cosas uno no se acuerde así de forma espontánea pero en el año 2014 los Estados Unidos produjeron un cambio en su política exterior respecto de China principalmente porque los miembros que tenían dentro del equipo del Departamento de Estado eran los que ahora mismo tenemos es decir el que es ahora el Secretario de Estado y el que es ahora el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos el buen Anthony Blinken y el buen Jake Sullivan estos dos individuos ya trabajaban dentro de la Secretaría de Estado pero no como los primeros espadas pero sí como consejeros entonces estos veían muy claro que la tendencia hacia el futuro del crecimiento del auge económico y militar de China iba a llevar a un enfrentamiento de algún tipo no creo que fueran tan partidarios de la trampa de Tucídides es decir seguro que nos vamos a leer a guerras de una forma inevitable pero desde luego veían que había que empezar a moverse dentro del sudeste asiático para cerrar cosas entonces en ese año 2014 se produce en abril la visita de Obama al que era presidente de Filipinas Benigno Akiva y justo ese día el día que se reunieron en ese día se firmaba el acuerdo ¿cómo se llama este acuerdo? el acuerdo de defensa comprensivo y mejorado o integral y mejorado que era un acuerdo por el cual los Estados Unidos iban a poder utilizar más localizaciones como base militar de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y por la cual además se aseguraba a Filipinas la protección de los Estados Unidos en el caso y esto estaba específico y está específico en el acuerdo en el tratado de que China invada Taiwán y esto produzca un efecto sobre la seguridad de Filipinas entonces el acuerdo no era un acuerdo cualquiera era un acuerdo que tenía mucha importancia ¿qué es lo que ocurre? que poco tiempo después llega al poder el bueno de Duterte Duterte que era un hombre de gestos muy agresivos y tal se enfada con los Estados Unidos y decide que la alianza que tiene que hacer Filipinas es con China y por lo tanto congela completamente el acuerdo militar de defensa que se había producido y ante esa congelación pues los Estados Unidos se ven en cierto modo relegados respecto de la situación de seguridad bueno escribiremos a el bueno de Duterte haciendo uno de sus gestos más característicos y en ese retraso por así decirlo de la aplicación del acuerdo los Estados Unidos efectivamente se quedan en una situación como os digo de no poder realizar el despliegue militar que a ellos les interesaría más en una zona que es especialmente crítica pero ¿qué es lo que ocurre? pues ocurre que a Duterte las promesas que les hacen los chinos principalmente inversiones que están relacionadas con la ruta de la seda con el Belt and Road pues no se materializan en la reunión que tiene entre él y Xi Jinping me parece que fue en 2016 llegan a acuerdos de forma aparentemente muy fácil pero lo que sustancia la realidad es que el grado de inversión que tiene China en Filipinas crece pero no crece tampoco como para tirar cortes o sea si en 2016 eran 1,6 millones de dólares en 2019 crecen hasta los 590 pero allí los que gastan dinero de verdad en Filipinas son los japoneses ¿de acuerdo? mientras que los americanos empiezan a retirar inversión precisamente porque no les hacen caso en su acuerdo de defensa y como forma de represalia los que invierten allí y les parece muy interesante estar en Filipinas es a los japoneses ¿qué es lo que ocurre además? pues lo que ocurre además es lo que os decía que existían muchos proyectos aquí bueno se ve muy chiquitín pero ahí existen un montón de proyectos que estaban relacionados con la ruta de la seda pues algunos de puertos de infraestructuras de infraestructuras por ejemplo eléctricas que evidentemente a Filipinas le interesaban muchísimo pero el dinero no llegaba no llegaba de ninguna manera aquí tenéis por ejemplo algunos de los proyectos que se habían aprobado y que por cantidades en fin el proyecto de los dos puentes con una subvención de China en Manila en Manila por 6.000 millones de euros la irrigación en el río Chico 4.000 millones el proyecto de Filipina asegura 20.000 millones ahí hay cantidad de dinero comprometido que no se gastó y como veis ahí están las fechas previstas de completar los proyectos 2022 y 2023 es decir que el dinero no se ha gastado los proyectos no se han iniciado y por lo tanto nada de eso va a estar construido en las fechas que se habían comprometido y en esto Duterte ya no puede volverse a presentar a la reelección y el que llega al poder de la mano de la hija de Duterte como vicepresidenta esto también tiene cierta curiosidad aunque iban en el ticket electoral luego ella se ha encargado mucho de ofrecer distancias respecto de el presidente que ahora está en activo que es este Ferdinand Marcos Jr que es hijo de un anterior presidente de Filipinas conocido por sus dictadores de Filipinas dictadores de Filipinas y sobre todo por las aficiones de su mujer que es la madre del tipo pues sí hombre obviamente o sea no estamos diciendo doña Imelda de los zapatos doña Imelda de los zapatos porque tiene unas colisiones tremendas zapatos bueno pues el presidente nuevo bombón lo que decide es volver a retomar el acuerdo de defensa y retomarlo además hasta sus últimas consecuencias me parece que he buscado por aquí una frase a ver si no me cuelo una frase del Ministerio de Defensa de Filipinas dice mejoraremos y repararemos las cinco bases militares que Estados Unidos mantienen filipinas en virtud del acuerdo al tiempo que exploraremos nuevas ubicaciones para bases militares adicionales que permitan construir una postura de defensa mutua más creíble es decir que de haber arrumbado y arrinconado los Estados Unidos en el acuerdo ahora se han abrazado de forma entusiasta en los Estados Unidos para que el acuerdo vaya hacia adelante y vaya hacia adelante además de forma muy decisiva ante esto lógicamente los chinos han reaccionado y advierten a China a los filipinos contra los bloques militares y prometen más inversión bueno ustedes ahora quieren moverse en el mapa de las alianzas pero yo voy a tratar de invitarles gastando más dinero a que no lo hagan a que se mantengan ustedes fieles a los presuntos compromisos pero tienen dinero para gastar los chinos bueno ahora mismo no tienen mucho dinero para gastar porque tienen los problemas económicos que tienen pero hombre fondo de armario siempre tienen los chinos conocen muy bien que es el famoso proyecto chino de dominar el mar del sur de la China a través de lo que se llama este mapa de los siete puntos o de las siete rayas en donde China quiere controlar todo el espacio marítimo que está comprendido ahí y que llega como veis hasta las narices de Filipinas hasta las narices de Malasia hasta las narices también de Indonesia porque esas islas de ahí las Natuna también son de Indonesia y las quiere China para sí y las puertas de Vietnam es decir quiere todo el mar y lo quiere para sí y este ha sido otro de los elementos que evidentemente han cambiado la opinión de los filipinos entonces Filipinas está ahora mismo jugando a dar un apoyo a los Estados Unidos que es crítico para los Estados Unidos en el caso de que supiera un conflicto bélico en Taiwán necesitarían imperiosamente las bases militares que les puedan proporcionar los filipinos incluso diría yo que los japoneses por eso invierten tanto tienen tanto interés precisamente filipinas exactamente lo mismo entonces aquí os he puesto una serie de fechas de cosas de declaraciones que se han ido produciendo 25 de julio pasado Marcos el presidente decía no cederemos ni un centímetro cuadrado de territorio a potencias extranjeras se refiere a China el 7 de septiembre el embajador filipino de Estados Unidos permitiremos a las fuerzas estadounidenses utilizar las bases militares del país en caso de un conflicto de Estados Unidos China sobre Taiwán si ello beneficia nuestra seguridad recordando el acuerdo el 23 de septiembre reunión de Marcos y yo de Biden el 29 de septiembre reuniendo a los jefes de defensa para discutir la implementación del acuerdo el 26 de octubre el secretario de asuntos exteriores de Filipinas dice nuestro país cuenta con Estados Unidos para defender sus derechos soberanos es decir vamos a saco con la alianza y bueno yo creo como creo es una noticia realmente muy interesante y que marca mucho lo que va a ser el futuro de ese problema geopolítico que hay en la región pues me apetecía traerlo hay una adenda de la que no puedo dar cuenta hoy pero espero poder dar cuenta en algún vídeo futuro de mi canal es que los Estados Unidos están haciendo recuento de fuerzas aliadas ¿quién les puede apoyar en caso de una guerra en Taiwán? y ahí hay un país del que ya hemos hablado yo lo hablé el otro día en mi canal que es Indonesia que es crítico que es fundamental para poder hacer una estrategia que sea eficiente que sea eficaz contra China pero entre todos Filipinas les han dado una magnífica noticia a los Estados Unidos si es significativo de digamos errores de la política china en los últimos años esta política de intentar delimitar buena parte del mar del sur de China como ahogas jurisdiccionales de los chinos que puede tener sus razones o no le está causando sin mucha necesidad enfrentamientos con Indonesia enfrentamientos con Filipinas enfrentamientos con Vietnam es decir a un coste relativamente barato se están infligiendo bastantes pérdidas entiendo yo en los últimos años por ejemplo en el caso de Filipinas con Duterte Duterte digamos que hacía la vista gorda cuando veía a los chinos muy cerca de las costas filipinas cuando había quejados a los pescadores tampoco les hacía mucho caso como diciendo esto no tiene mucha importancia porque esperaba a cambio las inversiones chinas que no se han materializado de ninguna de las maneras entonces en este momento cuando entra Marcos cuando entró al poder se lo estaba pensando decía ¿hacia dónde voy? ¿hacia dónde voy? tienen 400 quejas ante las Naciones Unidas por el asunto de la pesca solo usted claro deben de estar todos los días yendo oiga que se han vuelto a correr aquí los chinos échemelos más de unos días échemelos una cosa pero eso significa que los chinos han digamos malgastado su posibilidad su ventana de oportunidad durante el mandato de Duterte podían haber invertido dinero sobre todo uno de los objetivos fundamentales era el ferrocarril de Mindanao no han hecho absolutamente nada ya se encuentran con que 5 o 6 años después el siguiente que llega echa cuentas y dicen pues mire no 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 vale la pena digamos aceptar que ustedes empujen a nuestros pescadores fuera de las zonas de pesca aceptar que perdamos soberanía sobre las marítimas aceptar que ustedes se queden con la posible explotación de yacimientos submarinos a cambio de que pues a cambio de nada entonces Bombón ha dicho mira no las cuentas no nos salen volvemos para allá total y con indoneses les empieza a pasar lo mismo los indoneses empiezan a darse cuenta que los chinos llegan a sus costas sobre todo el mar de Natuna que hablamos en su momento es un caso muy significativo que tienen petróleo al norte de Natuna y los indoneses no estaban muy ocupados por eso porque además son tantas islas que tienen mucha complicación geopolítica interna no estaban preocupados por eso pero de repente se encuentran a la armada china allí y dicen a ver sí sí la verdad que hacemos pues este es el asunto si os parece continuamos sí continuamos adelante pues ahora le toca al joven más joven de la mesa más joven de la mesa vamos a explicar un poco el puz del Cáucaso de forma resumida si es que se puede porque esto es muy puzle muy puzle además lo malo es que va cambiando mucho cambiando tantísimo que hay que verlo primero ya me imagino que hemos hablado hemos hablado una vez del Cáucaso el Cáucaso en sí mismo es un puzle de naciones pero también de pueblos de lenguas de culturas de religiones en sí mismo mucho más de lo que nos imaginamos y además ahora también desde el punto de vista político hasta hace tres o cuatro años las cosas estaban relativamente claras y ahora han cambiado y están cambiando mucho la noticia que aquí traemos es una tontería y es que el gobierno iraní ha decidido instalar un consulado en una ciudad del sur de Armenia que se llama Kapan que tiene unos 50.000 aviones aproximadamente yo tengo que buscarla con detallidad en el mapa porque veo esto ¿dónde está? bueno y eso parece una cosa absolutamente secundaria sin ninguna importancia pero cuando tú focalizas ahí te das cuenta que es más importante ¿qué es Kapan? K-A-P-A-N Kapan Kapan en azerbaiano es ¿en Armenia? sí es Kazan me parece en Azeri bueno pues esa ciudad está situada está situada muy cerca de la frontera con Irán y muy cerca de la frontera con Nagorno-Kabarabás que es esta zona que los armenios dominaban en pasado dentro de territorio de Azerbaiyán bien ¿qué ha pasado ahí? pues lo que ha pasado ahí fundamentalmente es la guerra en 2020 ahora como ya la conseguí encontrar está ahí en medio Kapan está justo al lado de la fronterita estupendo que la has encontrado sí ¿qué pasó? ¿sabéis que en 2020 hubo una guerra? la segunda guerra del Karabakh que la perdió Armenia claramente como consecuencia de esa guerra se llevó a un acuerdo de paz mediado por Rusia cuando Rusia podía mediar algo cada vez tiene menos poder Putin reunió en Moscú al presidente Azeri al IEF y al armenio Pashinyan y digamos que ya era un acuerdo casi 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 empujado por Azerbaiyán fundamentalmente en ese acuerdo digamos que Armenia perdía parte del Alto Karabakh o más bien las zonas que no eran Alto Karabakh pero eran una zona de seguridad una cosa muy liada que están en el oeste y en el sur se quedaba con lo que era el Alto Karabakh original donde viven los armenios y se establecía un corredor entre el corredor de la Chin entre Alto Karabakh y Armenia para que podían circular las mercancías pero perdía todo lo demás eso generó muchas tensiones en Armenia muchas protestas contra Pashinyan pero Pashinyan se dio cuenta que no podía hacer absolutamente nada y eso es significativo también porque ya significaba que en 2020 Rusia no podía apoyar a Armenia hasta el punto de parar la ofensiva azerbaiyana eso fue significativo en ese momento bien ¿qué ha pasado ahora? ¿en qué punto estamos? bueno este acuerdo implicaba también la construcción de un corredor para conectar Azerbaiyán con Najicheván que es una parte de Azerbaiyán que está al oeste Armenia está por medio aquí está en ruso igual que más divertido pero en la otra foto lo tienes mejor es el mapa que me pusiste este es menos mal que se encontró uno mejor el ruso está bien porque está en ruso pero eso no está bien bien eso es lo que se llama el corredor de Zangezur eso fue un acuerdo pactado en Moscú en 2020 entre Azerbaiyán y Armenia pero no se ha puesto todavía en marcha y ahora los iraníes se han descolgado diciendo que no están de acuerdo en que se construye ese corredor para nada han colocado un cónsul ahí el otro día hace dos semanas aproximadamente Pasiñan estuvo en Teherán hablando con Raisi como ya pues podéis imaginar algo que tiene que ver un cristiano armenio contra con Ayotolá iraní pero han tenido muchas relaciones históricas y Irán apoya totalmente Armenia fundamentalmente para contrastar a Azerbaiyán porque lo importante es que Azerbaiyán es un país musulmán sumita y turcomano pero además vamos a mirar el mapa o sea si veis el corredor de Aztanghezur a ver que aparezca ahí en la pantalla para que vemos aquí gente que está mirando cuando aparezca ahí el corredor al sur lo que está al sur en Irán todo es población azerí es decir técnicamente que son a los que echan la culpa de las revueltas claro pero en cualquier caso este es el peligro yo creo que que tienen los iraníos o sea si cerramos el corredor y se conecta Azerbaiyán con el otro lado de Azerbaiyán y con Turquía al sur queda un país a este lado azerí que podría aislarles precisamente y que todas las rutas comerciales ya no tienen que pasar por Irán porque antes tirabas por Armenia y llegas directamente a Rusia ahora tendrías que mediar con lo que dijeran los turcos y los azerbaiyanos para pasar de una parte a la otra tenían que pasar por Irán ahora si ese corredor se pone en marcha por ahí vienen los camiones los oleutos los gasodutos todo lo que sea directamente a Najichevan y de ahí a Kars en Turquía con la cual Irán se queda a ver las venidas totalmente entonces los iraníes han puesto el pie en pared como se suele decir no, no, no esto no se construye me da igual me da igual el acuerdo que tengan ustedes con Putin porque al señor Putin ¿qué va a decir? esto no se va a construir evidentemente como suelo ocurrir en estos casos el corredor de Lachin sí que se construyó porque comunicaba dos comunidades que hasta entonces estaban unidas y que en este momento como consecuencia de las perdidas de la guerra han desaparecido pero es que conecta un territorio que está completamente rodeado totalmente por parte de los trabajadores y que además los rusos no han conseguido mantener el control de esa zona en algunas ocasiones los arreballanos los han quitado han quitado las posibilidades de pasar por la carretera hay muchísimas quejas incluso de los iraníes que pasaban por ahí los camiones hay muchísima tensión en toda esa zona entonces Irán tiene miedo de que todo el tráfico no solo comercial sino una energía etcétera no tenga que pasar para nada por su territorio entonces está intentando los armenios han sido siempre apoyados por los rusos siempre apoyados por los rusos por razones culturales y religiosas evidentemente pero Rusia no tiene fuerza para apoyar no digo a nadie pero allá sin nadie y eso los turcos lo han leído muy bien y los acervallanos exactamente más mira por fin alguien lo ha entendido Neosde dice las tramas geopolíticas son casi telenovelas efectivamente sin casi por eso nos libertan tanto es una cosa muy complicada entonces el Cáucaso es un puzzle que se recoloca una y otra vez ahora mismo acervallán tiene mucha potencia Armenia cada vez menos pues Georgia también tened en cuenta que parte del territorio que era georgiano ahora es ruso o es ruso independiente a todos los niveles por eso Georgia intenta unirse a la Unión Europea como una forma de lanzar entonces esto es también una indicación me parece a mí de que Rusia está perdiendo potencia a todos los niveles ¿no? bueno en todas las regiones lo malo de la guerra de Ucrania es que les ha les ha dejado pelotas es que el rey este desludo pero no tiene esa capacidad que bueno pues todos los expertos le concedían cuando hemos bajado al terreno ha visto que realmente imagínate que realmente fuera un enfrentamiento contra la OTAN y no existieran bombas atómicas esto no hubiera durado especialmente mucho o sea ¿cuántos IMAPs les han mandado a los ucranianos? o sea realmente es muy llamativo el asunto y es verdad que en todas las regiones hoy me decían algunas que nace debajo sobre Kazajistán parece que Kazajistán está muy rebelde porque han visto cuál es la potencia que tiene Rusia no se puede tampoco desplegar en todas partes ya no amenaza como amenazaba tanto antes al revés Kazajistán se está convirtiendo en un hub de comunicaciones que ya tiene una relación fundamental con Rusia sino con quien pase por ahí la igualidad que China me gusta preguntarle a algunos que te hagas la sala si queréis hacer alguna pregunta o alguna cuestión ahí tenéis un micrófono si tenéis curiosidad sobre algo si no si queréis es salir con el aula también esto también se puede plantear pero si tenéis ganas sobre cualquiera de los temas que hemos tratado de las noticias sobre los que para terminar porque es verdad que hoy vamos apurados de tiempo yo tengo ahora compromiso nada más terminar pues aquí me gustaría como siempre presentar una recomendación bibliográfica por aquí vamos a tener la vale y qué recomendación bibliográfica voy a hacer bueno como siempre en digital no voy a decir por qué pero lo imagináis lo que pasa es que en este caso es verdad que cuando fui a buscar el original no lo tenía porque lo había regalado sabéis que es mucho más prudente regalar las cosas que prestarlas entonces tengo un amigo que es fotógrafo y un día que íbamos a su casa nos invitaba a comer se me ocurrió que le puedo regalar entonces se me ocurrió regalarle este cómic que se llama El Fotógrafo este cómic tan bonito son tres volúmenes pero se vende también en uno que es como lo tenía yo ¿qué cuenta este cómic de Guibert de Lefebvre y Le Mercier? pues lo que cuenta es en realidad la historia me parece que es Le Mercier el fotógrafo si no recuerdo mal pero a lo mejor me equivoco cuenta la historia de un fotógrafo que se va a cubrir la guerra de Afganistán en 1986 y se va a cubrir cuál es el despliegue que hace los fronteras en Afganistán entonces toda la historia es la historia de sus fotografías el cómic está lleno de fotografías y luego las vivencias que va pasando en esa aventura en Afganistán en esos años entonces lo que es muy interesante por lo menos a mí me parece muy interesante como está contado en primera persona me parece muy interesante es toda la evidencia que tiene con los talibanes cuando él llega pues va a encardinarse en unas poblaciones en algunos casos nómadas en otras no generalmente pastores religiosamente muy estrictos duros como piedras hay un momento él conoce a un personaje era la imagen de la solidez las muñecas no se hacían más pequeñas el brazo no se hacía más pequeño a medida que se aproximaba la muñeca un tipo de estos cuanta anécdotas por ejemplo en un momento de llegar a una a una tribu y les reciben bastante de uñas uno de los guardaespaldas del jefe de la tribu para demostrar lo fuerte que es agarra desde la culata uno de estos fusiles soviéticos son enormes y lo levanta con el brazo extendido sin ninguna dificultad y todos miraban con cara de estar muy serios y entonces el fotógrafo toma la cámara fotográfica con dos dedos y la levanta y todo el mundo se parte de risa y eso sirvió para que de repente ya les cañáramos bien y nos incorporaran al juego cuenta lo duro que eran por ejemplo cuenta la operación un chaval que le pegan un tiro en la espalda y como le operan sin anestesia sin necromina y el tipo no dice ni hay cuenta ese tipo de mundo duro realmente muy áspero que de repente se ve invadido por una guerra que ellos no buscan y que sin embargo invade todo su territorio y luego también te muestra cómo es la geografía por qué era tan difícil Afganistán y te lo muestra con fotografías o sea por ejemplo el paso de aquí a allá pues era un paso a no sé cuántos miles de latitud pues qué metro y medio quizá y ahí van montados en los burros con las cabras detrás y el tipo diciendo pues vamos a acabar en esa piedra en aquella en aquella en el momento seguramente entonces el cómic tiene mucho interés para ver lo que es el entresijo de una población que vivía a la suya tranquilamente en una situación obviamente bien o mal de subsistencia a la que de repente le cae una guerra encima y como son gente dura y gente orgullosa y gente que es capaz de defenderse opone toda la resistencia imaginable luego también cómo se van organizando las desconfianzas luego también hay un momento maravilloso en el que el muchacho fotógrafo se siente contagiado del espíritu de estos tipos y decide hacer un viaje para tratar de regresar a Kabul él solo que casi le cuesta la vida toda la narración es la de soy imbécil soy imbécil o sea te puede pasar que de repente te subes pues si yo lo hacen esto porque no lo voy a hacer yo también descubre lo que es ir pasando de feudo a feudo a feudo y tener que pagar la mordida de pasar por todos los terrenos que no el señorito correspondiente y cómo se va cabreando cómo que tú ahora me cobras pero si el de atrás me ha cobrado es una lectura realmente maravillosa yo la recomiendo mucho ya os digo es de esas lecturas que yo regalo porque me parece un cómic absolutamente maravilloso y bueno pues si alguien tiene preguntas si no es aquí en la sala fuera de la sala pues estos chicos lo que quieren es que se abrevió esto ya no hay Dios que aguanta a estos muchachos está mal no verlos en directo pero si alguien de la audiencia que somos ahora 753 pues queréis medir algo en el directo pues nada vamos al asunto dejadme que mete la entradilla porque me encanta meter entradillas y en algún sitio voy a tener yo la de las preguntas de los oyentes donde la tengo espero que haya salido con sonido de verdad las entradillas esto es muy ya te lo dirán es un poco humillante que la pongas y no suene nada bueno pues tampoco veo que muchas ganas de preguntar lo que pasa es verdad que siempre hay nos dice el azar dice hay que meter más fibra efectivamente pero no lo estamos lo que pasa es que lo que es sorprendente de la universidad es que si alguna vez habéis hecho un test de velocidad tenemos una subida de más de 200 megas y una bajada de más de 200 megas esto suele ir a toda pastilla entonces yo creo que nos confiamos siempre y no hacemos eso no nos conectamos por cable por esa confianza pero es un error ahora mismo por ejemplo la bajada 200 megas que recursos que cosa realmente impresionante nos saluda Daniel Vitalis de Wey hola Daniel vamos el pronóstico es para el mundial de España no lo veo no lo veo no lo veo no lo sé yo creo que Congo está en el mundial no no está Congo en el mundial la república del Congo pues entonces tengo favorito tenía yo tenía el ojo echado al delantero vamos a ver lo crítico del mundial en términos geopolíticos que hay que estar muy atento a eso es que hace Luis Enrique porque le viola el Atlético a ver una pregunta que es directa contra Ángel Andrés Muñoz pregunta ¿alguien se cree que China destina menos del 10% al gasto militar? porque pueden estar mintiendo pero vamos ¿qué dicen nuestras fuentes ocultas en China? madre mía aquí lo que se trata no de creernos o no creernos los datos porque si no nos creemos los datos ya pues no hacemos absolutamente nada sino simplemente lo descogemos una referencia y cogemos la tendencia entonces que sea más o que sea menos pues es como el desempleo en Japón el desempleo en Japón lleva siendo el 3% desde hace 40 años y no ha cambiado ¿te lo crees o no te lo crees? yo sí porque deben conocerles además claro por eso debe ser tres desempleados lo que tenemos que ver es con las tendencias entonces es verdad que el porcentaje de PIB a lo mejor puede ser más pero también es verdad que el PIB de China ya es superior al de Estados Unidos en términos nominales con lo cual estamos hablando de unas cantidades de dinero que he puesto ahí el dato que son de según la estimación oficial que da el Banco Mundial de 250.000 millones de dólares que es bellísimo bueno pues como no tenemos hoy más preguntas porque estáis muy poco nos pregunta Josef Cáceres ¿qué pasó si hemos seguido la devaluación del peso colombiano en los últimos dos meses? pues yo he de reconocer que no sí, yo sí ¿sí? ¿quieres comentar algo? ¿tenías invertido algo? no, no tenía invertido nada pero es que ya dije que esto iba a ser un problema que era bastante preocupante porque es verdad que la evolución del peso mexicano del peso colombiano perdón es el verso suelto entre las revistas latinoamericanas porque en su conjunto casi todas están depreciándose pero están depreciándose en las tasas razonables la razón la razón es que la mayor parte de los países sobre todo México están siguiendo al milímetro los tipos de interés que está aplicando la Reserva Federal por lo cual la tensión cambia existe relativamente pequeña pero no es el caso de Colombia entonces en Colombia hay factores adicionales y un factor crítico que tienen ahí es además de no estar digamos siendo tan agresivos que lo están siendo lo están haciendo bien desde el punto de vista monetario el problema es que los inversores están dudando de la capacidad de recaudatoria de las reformas de Petro entonces es posible que por ahí vengan las tensiones y en cuanto tiene esa tensión ahí es cuando empiezas a tener un problema un problema cambiario pero vamos sí que lo estamos siguiendo a ver pregunta de Neos D nos pregunta ¿es el cambio de políticas económicas del Reino Unido el futuro de los países hiperendeudados de la Unión Europea es el nivel de endeudamiento el último informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo que salió el miércoles o sea ayer salió ayer salió a la terapia salió mal tarde pues yo me lo he leído ayer afirma está planteando cuáles son los problemas que ahora mismo tiene la economía europea hacia el futuro es cierto que siempre este tipo de informes tardan en redactarse y tú sabrás mejor que nadie porque has estado en esas instituciones malignas y satánicas donde ese informe lo han debido acabar como muy pronto como muy pronto los que saben a medio de septiembre los que saben luego eso tiene un proceso de aprobación política que es para que salga bueno para cualquier uno de los elementos y eso también ocurre en el Banco de España cuando hace recomendaciones para España que los comentarios que hacen es que la solidez financiera de nuestros países está ahora mismo en tela de juicio porque tenemos déficit primarios sistemáticos por lo tanto existe un déficit estructural que hay que corregir si hay políticas fiscales muy expansivas o aumentarse coge el cacharro porque no te vamos a escuchar casi estoy por deberíamos poner una cámara mira vamos a hacer no ha firmado el permiso de consentimiento de salir en las imágenes lo vimos no sale no nos ponen un pleito nos sentimos por tomar no te va a ver el permiso consentido a ver ¿cuánto de óptimo estratégicos para Estados Unidos a largo plazo seguir manteniendo la presión sobre el mar de la China en vez de intentar buscar algún tipo de salida a ese conflicto que va a seguir aumentando de presión sobre la región yo ahí creo que no es un problema de Estados Unidos sino de China es decir de China la que está intentando extender su dominio de facto sobre toda aquella zona a Estados Unidos eso le va bien porque está generando mucho descontento entre países que en otras perspectivas podrían tener una relación más equilibrada con los dos y sobre todo teniendo en cuenta que económicamente la relación más importante de Filipinas de Indonesia etcétera etcétera es con China pero la evolución que tiene el funcionamiento de la economía china y la política china está llevando a que esa presión a todos los niveles perdón un momento perdón un momento qué cosa que quejar un silencio sí totalmente el embajador te pones a hablar con el embajador el embajador chino es el embajador chino bueno el problema es un problema chino sobre todo es decir a Estados Unidos a Estados Unidos eso le está yendo bien porque está consiguiendo apoyos y adhesiones con los que en principio no contaba no hay una presión de Estados Unidos en el mar del sur de China pero Estados Unidos tiene un gasto militar que es una presión no solo pero es que es generar allí concretamente no porque allí el problema es para Indonesia y para las Filipinas si no sacan beneficios de todo lo que gastan en defensa no lo harían por eso he puesto el gráfico ese de antes porque el conflicto en realidad Estados Unidos en ese trozo en ese trozo de mar Estados Unidos es un actor secundario o sea el conflicto es entre ellos y es donde cuando ha estado aumentando el gasto militar en el mundo más en esa región pero no de ahora hace 10 años para más gasto militar no están comprando fusiles están comprando fragatas submarinos lo que pasa es que son noticias que salen poco pero es entre ellos o sea que digamos que la tensión es entre los países de la región Estados Unidos que eso lo sabe Oscar lo cuento mucho mejor donde hace presión es en la cadena de las nueve islas se llama es en la zona del pacífico es decir lo que quiere bloquear es el acceso de China un acceso libre al pacífico entonces Estados Unidos presiona es en la cadena Japón Okinawa Taiwán Filipinas pero digamos que esta región si puede sacar beneficio lo sacará pero no va a presionar más porque ya bastante presión hay o sea no que tampoco es lo que hablábamos ayer que son zonas de conflicto pero nadie quiere un conflicto armado lo que pasa que juegan a la disuasión desituación y lo que tienes que analizar es qué escenario se puede abrir ahí pero es verdad que es es un polvín porque para el tamaño que tienen estos países el gasto unitar que están haciendo es desmesurado es desmesurado luego nada es que me has contado con lo de la duda que no que deuda que deuda esta mañana estaba en clase les he puesto a los a los chicos de Macrodinámica esto es el problema de vez en cuando me gusta hacerlo para estoy ligando a ver de vez en cuando me gusta hacerlo para asustar a los niños pequeños que viene el coco y entonces he sacado el dato de septiembre que ha publicado el centro europeo de ese servicio de la deuda de España en septiembre de 2022 servicio de la deuda es la cantidad que tiene que pagar vamos a decirlo con propiedad el reino de España en intereses de la deuda y en vencimiento de deuda a dos años ¿cuánto crees que es? 30.000 328.000 pero no euros millones de dólares perdón de euros 328.000 millones de euros que era hace un año era 250 y tantos mil bueno pues ahí tienes entonces han quedado hoy con la cara así no os preocupéis o sea la pregunta que nos hacían ¿habrá aumentos de impuestos? que no hombre eso lo ha hablado del centro europeo otra pregunta con Nacho uno pregunta ¿ya hay recesión en Rusia? sí 4% 4% lo han dicho ellos debe ser más seguro debe ser más y el año que viene va a ser peor si hay recesión en el lugar se van a dar una torta estupenda pero es una cosa que ya sabíamos bueno van a pasar los iraníes en manual para evitarlo bueno están en ello lo que pasa es que hacer esa transición hacia otra economía y obtener todo tipo de recursos de producción de otra economía se hace muy difícil y sí sí y Daniel Vitali nos pregunta en la última semana el peso uruguayo se ha apreciado llegando casi a menos de 50 pesos por dólar hay experto monetario ¿nos vamos a Uruguay? sí sí vamos a ver estaba viendo cuáles son las tasas de pobreza como se dice un raising de estos y vamos a investigarlo en el terreno en Sudamérica y luego Uruguay es el lugar al que hay que vamos a ver Uruguay por renta perpílica también Uruguay efectivamente Uruguay desde siempre ha sido una isla de estabilidad económica y financiera en la región pero de siempre de toda la vida es verdad que no se le puede catalogar como para ello fiscal pero bueno tiene unas legislaciones que así pero es verdad que ha sido un país muy estable políticamente y por lo tanto ha sido con una gran estabilidad económica y en el momento en el cual han empezado a subir los tipos de interés para apreciar evitar una apreciación indeseada de su divisa pues lógicamente la divisa cuando no pasa nada y que las cosas funcionan pues los inversores vuelven a confiar en el país y compran la divisa compran los bonos y por lo tanto se aprecia la divisa bueno pues hasta aquí hemos llegado hoy me agradecerán estos pobres yo esta mañana hablaba de público cantivo y lo habéis comprobado es el público cantivo nos agradece que no nos hayáis tirado la botella de la cabeza y bueno pues nos despedimos gracias Ángel gracias y buenas tardes y nos vemos la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.